A partir de hoy, en el programa va a haber esto que ustedes ven acá. Esto se llama un código QR, que es una manera de poder relacionarnos e interactuar. Las personas que tienen en sus teléfonos inteligentes, o en sus tabletas, o en lo que fuere, una manera de poder escanear este código, van a encontrar pregunta o preguntas. Aquellas personas que puedan contestar esas preguntas van a tener una gratificación por parte de la gente de Científicos Industria Argentina. Esto entonces es aprovecharnos de las nuevas tecnologías como para poder interactuar con ustedes y darles, en algún sentido, una forma más de bienvenida.